A mí fue muy fuerte. Lo que me dijiste, me inmovilizó. Está editado esto. ¿Vos me estás cargando? ¿Me estás tomando de estúpida? Está editado, ¿me decís? Estoy diciendo la verdad. Esto sigue. ¡Ah, esto sigue! A mí no me importa cómo sigue. No quiero saber cómo sigue, Manuel. Quiero que me ayudes. O sea, Luciano está metido en esto. Quiero que me ayudes a desenmascarar ese imbécil. Eso. ¿Te podés fijar si tenés mi tarjeta de crédito? ¿Sabés que sí? ¿Y qué pasó? ¿Vos tenés la mía? Sí, yo la tengo acá. ¿Vos no me la podés alcanzar? Sí, bueno, estoy con un temita, pero ahora voy para allá. No sé qué carajo me estás alcanzando. Salí de acá. Manuel, Manuel, no puedes. No puedes revisar mis cosas. No, Manuel, por favor. Vamos a ir con eso. ¿Qué me tocás? ¿Qué me tocás? ¿Qué me tocás? ¡Sacá un arma! ¡Hace algo! ¡No sos mi amigo! ¿Qué es esto? ¿No fueron a buscar ese CD a lo de Luciano? Ahí lo tenés. Quiero creer en la historia que tengo más leído. Y eso nos pasa y... Te voy a quitar. ¿Me perdonás? Si me das un buen beso, eso que me gusta el anuncio, papá... Nada, te puedo creer lo que hizo. ¿Qué pasó? La puse al revés. Simón, dale. ¿Y qué querés que haga? La puse al revés. ¡Sí, presta atención! A ver, déjame a mí. Déjame a mí, espera, por favor. Hola. Pero, Simón, hace una hora y media que estás en camino. Sí, es que hay tráfico. ¿Dónde estás? Estoy solucionando una cosa y ya voy. Bueno, por favor, podés venir porque ya es muy incómodo. Tengo el guardia de seguridad mirándome. Sí, también es porque sos muy linda. Ahí va, ¿eh? Va. ¿Qué estás con Rocío? Sí, es que estaríamos teniendo un camino. ¿Por qué no me pasás por ahí, Simón? Perdón, perdón. ¿Sabés que te tengo que matar? No, ven, pará. No, yo te voy a matar. No, no te lo estoy diciendo a vos. Estoy... Escúchame. En diez minutos estoy ahí. Bueno, apurate, por favor. Dale, chao. Increíble. ¿Qué pasó? No, lo mismo de siempre. Que Simón está con Rocío, que se complica, o sea, es... Sí, otra vez, Dios mío. Y ahora la sé. Escuchá, este... Llamo a un cerrajero en el camino. Tengo que ir... ¿Qué te pasa? No, pará. Me siento un poco mal, pero me puse nerviosa. Por eso es... Pásala. Bueno, ¿qué hago? Voy, llamo a un cerrajero, vengo antes... No, no pasa nada. ¿Vos lo esperás acá? No, dale, anda, anda, yo me voy. ¿Te sentís mal? ¿Hacés una cosa? ¿Venís conmigo? No. Vení, me esperás en el taxi, Rocío, no pasa nada. Escuchame, ¿por qué no te dice dónde está? Yo voy a buscar la tarjeta, la traigo y lo resuelvo. No es tan simple, pero no le sale, no le sale ser así, simple. ¿Qué es tan complicado? Chicas, en un rato hay cambiado de personal, ¿eh? Tengo que dejar la caja lista. Sí, está bien. Igual mi marido tuvo un inconveniente, pero ya está llegando. Sí, claro, pero ya me lo dijiste. Claro. ¿No podés llamar a otra persona? No, es imposible. Ya lo resuelvo, ya lo resuelvo. Ya, ya, ya lo resuelvo. Igual yo te voy a llamar al dueño y ver qué hago. Lo voy a matar, creo que lo voy a matar. Bueno, tranquila, pará. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Estás necesitando algo? Sí, tenías un vestido en vidriera. Sí. Blanco. Ah, se vendió. No, no te pongas. Sí. Pero te puedo mostrar otro, ¿eh? No, 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 en realidad quería un vestido, quería ese. ¿Vos podés llamar a alguna de las sucursales y preguntarle a ver si lo tienen? Mariano. Sí, pero... Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hacen? ¿Todavía acá? Sí, todavía acá. Bueno. ¿Vos cambió? No, 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 no. Yo cambié las ojotas por la bufanda. Fui a mi casa, volví, porque quiero hacer un regalo. No, no, te juro que fue demasiado lo de demasiado. No lo puedo creer. Ay, Simón. ¿Qué hacés? Llegaste tarde. Sí, sí, igual hablé con Taña. Sí, está bien, sí, sí. ¿Ya me está enojada? Y yo estaría peor igual, ¿eh? Estaría más enojada. Pasa, pasa y yo... Te lo habrás dado, manija, ¿no? No, tampoco pretendes que esté de tu lado. O sea, te cargo que también un poquito flojo estuviste. Pasa, que yo ahora la llamo así, charlame, tranquilo. ¿Llegó? Sí, bueno, ahí viene. Querida. Hola. Cés. ¿Estás? Muy bien. Cés, el famoso vestido. Sí, sí. ¿Se nota algo? No, no le pasó nada. Se nota que sos la más linda de todas. Bien, gracias. Pero igual me costó sacarle, pero ya está. Ya salió todo. No, pero está bien, se justifica el precio. La verdad que está precioso. Sí, ya está. Asunto terminado. Todos felices. Sí, bueno, todos felices, no. Yo, la verdad que... Me hubiese gustado ayudarte, pero bueno, siempre pasa algo. Claro. Y lo que pasa es que si me hubieses querido ayudarme, tendrías que haber mandado la tarjeta con alguien, digo, ¿no? Porque querías estar ahí, entonces... Claro. Es medio difícil estar en los dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Estás divino. Bueno, dale, no me cambie de tema. No te estoy cambiando de tema, te estoy diciendo que estás linda, te estoy mirando. Dale, Simón. ¿Qué? Yo acá, dale. ¿Qué querés? Yo sé que no es mala onda, pero tenemos que ver de qué manera soltamos. No sé, vos tenés que aprender a soltar también. No puedo depender todo el tiempo de vos. Ajá. Vos me llamaste. Sí, bueno, porque necesitaba la tarjeta. Está bien. Y ahora de curioso. ¿Cómo terminó? ¿Cómo lo resolviste? Esperás a alguien. Ay, qué lindo te queda ese vestido. Eh. Hola. Eh, de casualidad me lo encontré a Mariano en el shopping y él me pagó el vestido. A ver, a ver, si me queda claro, él es el que resolvió el tema del vestido. Sí, sí, tío, que de casualidad me lo encontré y, bueno, me ayudó. Y de casualidad te invitó a cenar. Sí, ¿por qué no vamos? Porque se va a hacer tarde, se va a caer la reserva, ¿no? Bueno, igual yo te quiero aclarar algunas cosas. No, no aclares que oscureces. Igual me estoy yendo, ¿eh? No me parece que ya un poco la noche se cagó, ¿viste? Y prefiero que dejemos la cena para otro día y que nosotros hablemos y resolvamos lo que tengamos que resolver. Está bien. ¿Está bien? Sí. Sí, no me va a faltar la oportunidad. Bueno. Bueno, hablamos. Dale. ¿Es cínico o provocador? Simón, es buena onda. Nada más, ¿me vas a hacer un escándalo por ir a cenar? ¿Qué escándalo? Si yo dije que me iba. Bueno, listo. Mejor. Mejor porque igual ya esta noche ya no voy a salir a ningún lado. Ya está. Bueno. ¿Qué querés que haga? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Querés tomar algo? ¿Un café? Bueno, me voy a poner cómoda y prepáratelo. Ya ven. A ver ese beso seco que me da, tipo Silvia. No, es que estoy pensando que tengo ganas de ir a la casa de Luciano a meterle un escupitajo facial y romperle la cabeza. A ver esa mojita. Que dale, Manu. No, dale. ¿A poder relajar? Pero estoy recaliente con este tipo. ¿Pero qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Vas a pensar en Luciano ahora como estoy yo? Mirá como estoy. Y pensás en Luciano. Bueno, disfrutémonos nosotros del amor. Bueno, ¿qué querés? Es insoportable. Estamos juntos. No, vos sos insoportable con el tema. ¿Ya está? No. Estamos bien. Besito. Besito. Ahí está. ¿Ves? ¿Me gusta eso? Quería hablar con vos. Bueno, pero besito. Bueno, besito. Pero déjame que te diga algo que es re importante para mí. Te vengo a hacer una propuesta, en realidad. Sí. ¿Viste cómo se escapa? ¿Querés que seamos novios? Somos novios. Novios, novios, estoy hablando. ¿Qué? Novios, como... No entiendo, ¿qué? A ver, como los novios que viven cada uno en una casa distinta y se llaman por teléfono a la noche y corta vos, ¿no? Corta vos, no, mi amor, te amo, te extraño, que me pases a buscar, que vayamos a comer, que yo venga, te cocine. ¿Hay un tercero? ¿Estás loco, Manuel? ¿Quién es? Lo conozco. Ay, sos tonto. ¿Qué es esto? No estoy entendiendo. O sea, estamos bien, la pasamos bien. Obvio. Nos queremos casar, nos elegimos. Cada vez que hacemos el amor me decís que te transportás, que nunca sentiste algo igual, que nunca viste algo igual. Bueno, pero no tiene nada que ver. Y ahora me decís de ser novios, de vivir en casas separadas. No, pero tiene un sentido. Escuchame. ¿Tú querés salir los jueces con las chicas? Está loco. O sea, ya la vuelve a dar aario, que yo no te puedo controlar. ¿Cuál es el tema, de verdad? Mirá, cuando yo me peleé con vos y me enojé muchísimo, pensé que nunca más íbamos a volver. Y ahora estamos juntos. Y bueno, pero yo hablé con Sol y le dije que iba a ir a vivir con ella y a ella le venía bárbaro porque con todo este tema de Fidel se está organizando un pésimo. Sí, sí, porque aparte están buscando el tema del peso. Justamente. Entonces, yo quedé en vivir con ella. Bueno, pero vos no le hacés favor a nadie. Vos vivís conmigo. Vos sos mi chico. Pero por otro lado, mi amor, besito. Por otro lado, yo lo pienso. Y digo, está buenísimo. ¿Por qué? Porque cuando nos casemos vamos a estar mucho más felices, ¿entendés? Vamos a haber vivido todo esto. Tipo a la antigua. A mí me gusta así. O sea, yo ya viví mucho tiempo solo. Yo ya exploté el codificado. Ya hice todo. Salía con los pibes. Entraba todo el mundo acá. Una vez que elijo a alguien, quiero compartir todo el tiempo con esa persona. 24 años. No, vos besito. No me digas así. No, pero no. No, pero acá el tiempo se comparte con Juliana, Aquiles, Simón. Están todos acá. Pero vos sos la madama de este lugar. Eso es verdad. ¿No sentís que empezaste a manejar un poco el lugar, los tiempos? ¿No te das cuenta que sos como dueña, que falta que llegue la escritura a tu nombre? Sí. Y te gusta, y te gusta el poder. Sí, bueno, porque me parece que está bueno. Si vivimos separados no se pueden vivir las cosas que estamos viviendo. El cinturón y todas las cosas que... ¿Cómo hago? De verdad te lo digo. O sea, no estoy tan de acuerdo. Ay, no. ¿Qué? Ay, qué estúpido soy. Ay, qué estúpido soy. ¿Qué pasó? No, no es tan importante como este tema que estamos hablando, pero no deja ser importante. Este pibe me viene durmiendo diciendo que no puede estudiar porque no tiene internet, que el modem, que no sé qué. No sé si está desenchufado. Ah, porque se desenchufó el modem. Vení, seguimos charlando del tema. Vení, vení. Bueno, pero sigamos hablando porque es importante. Es que para mí es importante no estar cerca tuyo. Yo te deseo todo el tiempo. A ver, eh... Solo para sacarme la duda. Este, ¿vos estás saliendo con él? No. Pero te invita al campo, vas. Te invita a cenar, te regala flores, te compro el vestido. Sí, no sé, Simón. Le debo gustar y le dan ganas de hacer estas cosas. No hay mucho misterio. ¿Me sacás el puñal? No, le sigo. Ah. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Por qué aceptas todo lo que te da? Porque necesito olvidarme de vos. Es duro escucharlo. Yo sé, pero ¿te acuerdas que hablamos de soltarnos? No puedo. ¿Cómo no puedes? Vas a poder. No me sale. Te miro y no me sale. Pero es que, de verdad, lo intentamos millones de veces y no funciona. Hicimos todo y no funciona. Sí, está claro. Y lo intenté, está claro que lo intenté también. Pero no me sale. Te miro y no me sale. O sea, yo realmente necesito proyectarme, Simón. y haciéndome cargo de la parte que me toca, siento que... No sé, yo tendría que haber resuelto el tema sin llamarte, sin usar la tarjeta. No, yo tendría que haber ido rápido y resolver problemas rápido. Nada, tengo la oportunidad de hacer una cosa bien y termino embarrándola y se la dejo. Se ruía ese gil. No, no es así. Yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Pero ¿qué vamos a hacer? No alcanza, ¿no? Tomá. Yo te prometo que no la voy a usar hasta que me entreguen la mía ni... No sé, estaría bueno que a fin de mes nos pasemos los gastos y tratemos de evitarnos. O sea, no tenemos ni bienes en común ni hijos y que no puede ser tan difícil. Tenemos amigos en común. Frecuentamos los mismos lugares. Pero yo no te estoy diciendo que no nos veamos más, sino que evitemos provocar situaciones de encuentro. Me duele que sea así. A mí también me duele, pero es lo que necesitamos aunque parezca que no es así. Gracias por el café y por haberte quedado. Porque la verdad, si te ibas con él, me hubiese muerto de la angustia. Chao. Tenía una sonrisa especial. Perdón. ¿Por qué? Está para mirar. ¿Estaban juntos cuando me sacaron esa foto? Sí, se la saqué yo. Se la veía muy contenta. No me voy a perdonar nunca que la hayan matado por mi culpa. ¿Por qué decís eso? Si vos no tuviste nada que ver. Yo le di el caso. Yo siento que fue así. Hola. ¿Qué haces? Hola. ¿Qué haces? ¿Salís? Sí, la verdad que no fui temprano al bar porque no me sentía bien, pero ahora quiero dar una mano en el turno de la noche. ¿Qué es un cafecito chiquito? ¿A mí? Sí, obvio. No, no quedó. Pero te hago unos batiditos. ¿Sí? Rápido. Sí, sí, sí. Ay, bueno. Gracias. Qué terrible que fue lo que te pasó con uno de los estudios. Menos mal que fue un error. Bueno. Sí, la verdad, horrible. Por suerte ya está, ya pasó. ¿Vos estás bien? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Mirá que nosotras las embarazadas tenemos así como una intuición. ¿Qué pasa? Ah, no sabía. Bueno, sí, me pasa que... No sé, a veces me siento un poco insegura con Cholo porque vivimos en esta casa que era la casa de Inés y estamos rodeados de sus cosas y no sé, siento que nunca me va a querer a mí como la quiso ella. No, no digas eso. Yo entiendo que es difícil. Me imagino lo que debes pasar. Inés fue realmente un gran amor para Cholo. Pero no pienses en lo que pasó. Pensá en lo que va a venir. Va a estar bueno. Gracias. Ah, bueno. ¿Y por el Cholo arruinado eso? Sí. Unimos, ¿eh? Un abuelo Cholo. Uy, te está bien. ¿Rico? Rico, rico. Bueno, gracias, Cholo. Me voy a ir. Ojo a la calle. Si no, no llego. Los dejo. Chao. Chao. ¿Qué hablaban? Vení. Vení acá. Pero, sí, sí, sí. No, 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 espectacular. Pero, sos el más grande que hay. Julio, olvídate, hermano. Bueno, ya está. Venite, venite para acá. Lo hacemos cuanto antes. ¿Listo? Ya está. La tenés adentro. Hermoso. Dale, te quiero. Beso. Chacho, Chacho, Chacho. Vaya, vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Vení, vení acá. Vení acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Vení, vení. ¿Qué pasa? Puedo solucionar el tema del bar. Ya está. ¿Qué pasó? Ya está. Ustedes que estén atentos, quédense cerca mío porque tengo buenas noticias. Hola. Hola. Hola, ¿apareciste? No, sí. Al fin me atendiste. Sí. Che, escúchame. Te estuve esperando todo el segundo recreo al lado del máster. No viniste más. Sí, porque la profesora de química nos dejó sin recreo. Porque a un nabo de mi clase se le ocurrió tirar una bombita de dolor. Y nada, ¿no viste que no había nadie en mi curso afuera? No, la verdad yo no me di cuenta, pero igual, no sé, me lo pudiste haber dicho en la puerta. No, a la salida imposible. Mi viejo me pasa a buscar. No lo puedo creer. Pensé que lo habías hecho a propósito. No, ¿cómo te lo voy a hacer a propósito? Ni, no sé. ¿Viste lo que todos dicen? ¿Qué dicen? Que soy el de la calle que te voy a punguear todo. Pero si eso es un buena onda total. Es más, si querés podemos ir mañana a almorzar, después del colegio. ¿Cómo, comadre? ¿Y tu viejo? No, mi viejo se va de viaje. Me manda a la chica a buscarme, pero yo la manejo. Perfecto. Bueno, listo entonces, yo invito. Dale, andá que te tocan el timbre. Mañana nos vemos, ¿eh? Un beso. Bueno. ¿Quién es aún? Hermano, te quedaste pegado al timbre. ¿Qué pasó? Te quedás apoyado en el timbre. ¿Qué te pasa? Está sensible de los oídos. ¿Qué te pasa? Está bien, está bien. Pasá, por favor. Pasá. ¿No está? Está abajo. ¿No lo viste? No está como... ¿Qué sé yo? Si está acá abajo, está acá arriba. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Pasa, Simón, dale, dale. ¿Querés pelear? Dale, pasa. Dale, peleá conmigo. Pasa. Peleá con el tío. Abuelito, más o menos. Dale, abuelo. Séntate bien. Séntate bien. Pará, que está apurado. Está, para que me siente. Y porque te podés lastimar. Yo tenía llave acá, viejo. Dios santo. Mirá como me pasa la vida por encima. ¿Qué te pasó? De todo. ¿Querés que te cuente? ¿Tenés cuatro años para que te cuente todas las cosas? Sacate el gorro para hablar conmigo. O sea, y termina. ¿Vos querés aprender a educación? Sacate el gorro para hablar conmigo. Está bien. Lo voy a hacer ahora. Dejátelo. Dejátelo. Dejátelo bien. No lo preocupes. Está bien. Estás muy borracho. Estás muy borracho. Te voy a preparar un cafecito, dale. Bien fuerte, ¿eh? ¿Cómo termino con vos haciéndome un café? Increíble. ¿Quién es Sofi? No, no, no. Tomá el cafecito, pero Sofi no es nadie. Mirá vos. Mirá. Tomá. ¿Cómo que no hay nadie? No hay nadie. Tomá. Tomá. No, no. El café lo vas a dejar acá y vos me vas a contar quién es Sofía. Ah, te viniste corriendo desde allá. Contale al tío quién es Sofía. Está bien. Sofía es la chica más linda del colegio. Me vuelve loco. Sí. Te va a volver loco. Olvidate. Te va a volver loco, ¿eh? Te va a volver loco. Te terminan limando la cabeza. Te va a volver loco. Olvidate. No lo puedo creer. ¿Por qué me decís eso? Estoy enamorado de ella. ¿Listo? Contala. Está bien, sí. Son divinas. Son lindas. Son... Te sonríen. Decís, ¿sabes qué lindas? Está buenísimo. Me encanta. ¿Sabés el precio que pagás? Después cuando te dejan. ¿Para tanto? ¿Para tanto? ¿No me ves? ¿Vos querés terminar así arruinado como el tío? ¿Querés terminar así? No, está bien, está bien. Quedate ahí. Quedate ahí, ¿sí? ¿Dónde crees que vas? Esperá. Debo, vale. Me tengo que quedar un rato más. Y mi amor, me lo pidió Manuel. ¿Qué querés que haga? Mirá, Manuel, aparte de mi amigo, es mi jefe. No sé si sabías vos. No, no estoy enojado. Simplemente laburo. Yo soy empleado y mi jefe, entonces me tengo que quedar. Y está la hora que sea, cuando termine todo esto, ¿eh? Claro que te quiero, mi vida. Chau, mi amor. Chau, mi vida. Ah, yo también. Chau. ¿Qué más? ¿Maya? Solcito, ven y linda. Llevales la pizza a los muchachos, ¿eh? Ahí está. Bueno, muchachos, a ver si me explican para qué me citaron. Sí. Sí, es muy simple. Tenemos dos noticias. Una buena y una mala. ¿Por cuál querés empezar? A ver, la que ustedes quieran, me traigan cortitas. Perfecto. Mira qué cortita que la hago. Esta es la buena, para vos. Vendí mi parte del bar. Esta es la mala, para vos. Me la vendió a mí. Ajá. Estás hasta las manos. O sea, tenés el 48% de vos y yo pasé a tener el 52%. Quedaste segundo. Ni noitario, sos. 52 contra 48. ¿Por eso se emocionan tanto? ¿En serio? Sí, la emoción es grande, porque ya no tenés ni voz ni voto. Ah. Me entende. Pará. Disculpa un segundo. ¿Puedes escuchar la voz de él ahora, dando órdenes acá como antes? No. Es que ya no es lo mismo. Pero sigo siendo socio, ¿no? Eso sí. Sí, sí. ¿48? Sí. 52. 52. Ah, perfecto. Es una cuestión de tamaño. O sea, tenés más derecho para elegir el menú, por ejemplo. Tranquilamente. O sea, si yo quiero, puedo llamar a hamburguesa rifle. Claro. Eso es poder. O no podés decir nada. Yo tengo el 48, Manuel. ¿Sabés? Tú me lo consultás a mí. Y no me lo saca nadie. Me lo pienso vender. Te voy a comprar tú 52. No, no. Eso voy a vender. Vas a ver qué te voy a vender. No, o sea, yo no lo voy a hacer nunca. A veces, entendés. Este es mi negocio. Yo levanté este negocio con muchos sacrificios. Yo pinté las paredes. Yo le puse... Ahora, yo no te estoy escuchando a vos, mirá. No lo entiendo. ¿Sabés que escucho? No te escucho. No, no soy yo. Eso es el abuso unido extra, porque yo no... Ya, esto es al pedo. Ya está. Sí. Luciano, es corta. Somos mayoritarios. Ya está. No tenés nada. No, vos no tenés nada que ver acá. Vos te lo vendés tu portal. Así que, por favor, no opines. Qué bueno, Maxi. Berta, sí, entero. Sí, hice rehabilitación. Y estoy bien. Estoy bien. ¿Me hubieras avisado? Te iba a buscar a la clínica. No, no. No, no me vayas a buscar. No me llames. No hagas nada, porque... No va más esto, ¿eh? Yo quedé en silla de ruedas por culpa tuya. Para mí está muerto. Auch. Qué dolor. Bueno. Bueno, Luciano, era simplemente eso. Así que no te mandes ninguna cagada, porque si no, te vas a pasar a la sombra unos 20 añitos a ver si te recuperás. Bueno, en contrario. Che, te dejo el lugar, ¿sabés? Así siguen charlando. Fetejando. Disfruta de tu libertad, Luciano. Me te queda poca. Está bueno eso de festejar. Digo... Maxi. Hola. ¿Cómo estás? Sol. Sol, sí, sol. ¿Estás bien? Bien, estás enterísimo. Sí, le puedo bailar una tarantela ahora. Está bien eso, ¿eh? Está muy bien eso. No, no, no sé si puedo bailar una tarantela. No, no, no sé si puedo bailar una tarantela. No, dale. Es un buen momento para festejar, que estás bien. Para festejar... ¿Cómo festejar bien? ¿Festejar recuperamos la parte mayoritaria del bar? ¡Yayo, Maya! Preparen todo. Se viene fiesta. A ver, chiquitito, a ver. A ver. ¿Te ayudó? No, no puedo solo. Puedo solo. Bueno, pregunto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo piensan? Lo llamo a los pibes que están abajo, ¿querés? No puedo solo, te estoy diciendo. ¿A qué vas a llamar? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Decí que me llamó este pibes por teléfono. Si no, no sé qué tal de pararte. ¿Qué querés? Cholo, me querés hacer una bolita. ¿Te vas a lastimar la espalda? Yo le dije al pibe que te llame. ¿Ah, vos le dijiste? Sí. Bueno, me está apretando mi pistola de teléfono. No. Bueno, voy a buscar a los pibes. Pará, vení. Dejá acá, yo no voy más. ¡Keco! 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 ¡Sacate los auriculares que no escuchás nada! No te escuchaba porque tenía los auriculares. ¿Qué querés, papá? Que cambia la música, papá. ¿No tenés calle para poner algo más movido, algo más moderno? ¡Oh, vos sos a moderno! Mirá la gente cómo se divierte. Te voy a poner esta igual. Me gusta la norma vintage a mí, los retros. Pero tú estás en la pomada, en la nueva ola. No, vos sí. Vamos a darme cero. ¡Escuchen esto! A ver. ¡Atento! ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos, Mayra! ¡Venga acá! ¡Vamos! ¡Qué reemocionada de que se hace la nueva parejita! ¡Ay, qué talada que se me va a hacer! No te vas a arrepentir de venir a casa, ¿no? ¿Cómo me voy a arrepentir? Igual compartamos gastos, por favor, no tengo un mango. No, mira todo. ¿Comida vos? Bueno, la comida comparto. ¡Vos, los tragos! ¡Seguimos con los tragos! ¿Quién quiere uno? Yo, yo. No sé que te gusta a vos. No, 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 tiene alcohol. Tiene alcohol. No, con alcohol no vas a tomar. Te voy a dar un cubito. Ahí está, de pomero. Estás embarazada. ¿Qué tiene? Este no, este no. También no. ¡Esa, es así! ¡Hola! Amalia. ¿Estás trabajando? Sí, estamos trabajando. Por teléfono me dijiste que estabas trabajando. Sí, lo que vamos a buscar, me lo pidió Manuel, mi jefe. ¿Qué es eso? No, esto es un pequeño festejo. Esto es una fiesta. Sí, sí. Una fiesta. Como corresponde. Entonces, no estás trabajando. Si no estás trabajando, vos dónde tenías que estar. En casa. Te llamé para que te acople con nosotros. ¿Te llamaste a dónde? ¿Al celular no me llamaste? Ay, me olvidé de celular. Pero no importa, viste, como estamos festejando. ¿Sabes qué? Estamos festejando. Vos estás siempre listo para festejar. Vos sos un bolleta. No, es una orden. Vos estás siempre listo. Una orden. Una orden que me dio el hermano. Yo te doy una orden. Vamos a casa. Fernando, sacate, sacate esta borroquería. ¡Fernando! 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 ¿Qué dijiste? Yo no hago eso. ¿Qué haces, Julián? ¿Podemos hablar un minutito? Sí. ¿Qué? Nada, que estoy un poco enojada, viste. Estoy rayada. Me embola llamarte, mandarte mensajes. Que no me des bola, que no me respondas. No sé, no te entiendo. Me parece que no me merezco esto. Mirá, no me acuerdo bien, preciso. Pero creo que las veces que me llamaste estaba trabajando o estaba haciendo algo. Bueno, puede ser la última vez. Pero las otras veces, ¿qué? O sea, te preparé una comida, te invité a cenar, me dejaste plantada. ¿Qué es eso? Está bien, Bárbara, pero te lo hice. Me lo hiciste por mensaje de texto, Julián. Un llamado mínimo. Pero es para que te enojes. Pero obvio que es para que me enoje. Me estás cargando. No me merezco todas las cosas que me estás haciendo. Pero no te estoy haciendo nada. Porque yo estoy sufriendo así. Estoy. Mirá, yo la verdad que no quiero que sufras. No quiero que la pases mal. Tenés razón. Sí, sí. Estuve mal. O sea, te dejé. Te tendría que haber llamado. No te tendría que haber mandado un mensaje de texto. Y las veces que estaba, no sé, ocupado, poder hablar dos minutos, aunque sea. Tenés razón. Y si pasa eso, es algo que no está. Algo que falla. Y... ¿Qué querés decir con algo que no está? Que quizás vos, eh... me estás pidiendo algo y yo no sé si estoy para eso. No sé si tengo la cabeza, eh... puesta en eso. Eh... ¿No? Sí. Sí, no. Bueno. Entonces soy yo. Voy más lento. Está bien. Bueno, me voy un minutito. Bueno, nos vemos. A ver, te veo. Dale. ¿No querés ir a ver hace una hora que está con la canilla abierta? Simón, ¿me oís? Sí, igual yo odio. Sé el que deja, pero es que las cosas son así. No, no, no la quiero lastimar, pero bueno, ya lo sé. Ya lo sé. La vida es más dinámica y... José. ¿Qué? ¿No saben nada? ¿De qué? Nos llamó a Quiles, a Cholo y a mí porque Simón está acá a dos vueltas totalmente borracho y no se puede mover. ¿En el baño? Está encerrado. No, no me da bola. No quiere abrir la puerta. No sé. ¿Cuánto hace que está? Y hace rato. Es una hora, vomitando. Tirá en la puerta. Pero no es tan difícil. Cholo está. A veces pienso que de verdad Cholo está... ¿Qué? Y sí. Al pedo. Dios. Ya lo que haces que pide. Por favor, te lo pido. Dios. No se lo puedo creer. Está el viejo afuera. Es un papelón. Tu papá. Simón. Ey. Simón. 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 Dale, no. Qué desmayados. Se está moviendo. Dale, te puedes dormir en el baño. Qué loco, dale. Ya está, chicos. ¿Estás todo bien? Dale, dale. Dale, dale. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste? Vamos, dale. Está todo bien. Vamos, dale. Tenemos 50 habitaciones. Está bueno. Hacemos por el show. Cuidate un poco. Dale, vení. Ya. ¿Cómo puedes saber qué tomaste? ¿Eh? ¿Qué pedalita? ¿Qué tomaste? Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Hacé un poquito de café. ¿Qué? Qué olor a vómito. Qué mal se va a sentir mañana, pobre. La verdad que no sé, no sé. No sé qué, cómo tratarlo, cómo hablarlo. No sé, no tengo idea ya. No sé. ¿Por qué no le presentamos a alguien? Yo tengo una amiga que es bastante buena onda. Por ahí le puede sacar un poco el estado ese, ¿o no? ¿Hablas en serio? Sí, ¿qué tiene? Pero ni si te ocurra. Pero podemos armar un encuentro casual. No sé, tiene por qué enterar. ¿Qué te parece? ¿Sabés que me va a volver loco el pibe este? Me va a volver loco. Bueno. Se está portando mejor. Contesta mejor. Va al colegio con ganas. ¿Viste lo contento? Se fue al colegio. Eso me preocupa. ¿Sabés por qué? Porque está tramando algo. ¿Van a dar algo? Sí, pero igual ya lo calé. Porque lo tengo que tener corto. Le doy un poquito de shock y el barrilete empieza a subir. Y ahí no lo paro más. ¿Vos te diste cuenta cómo te ve él? Como si fueras un padre. Te respeta. ¿Eh? Ahora que te pones el pelo así, como que te ve. ¿Cómo que tiene que ver el pelo? Siempre está... Porque te ve decente. Porque lo tenés seco. Adelante. Uy. Uy. ¿Qué haces? Buen día. Qué carita, ¿eh? Escuchaba, no tiene un hacha, ¿no? Como para romperme la cabeza. Un hacha no, porque debés sentir esto. En la cabeza vos debés sentir esto. Mirá. Yo te voy a traer algo que te va a servir. ¿Qué está? Este... ¿Alguien me puede explicar cómo terminé acá? Sí, podría explicarte, pero... Le está preguntando cómo terminó acá. Acá está. Mirá, ¿cómo se siente esto? Con la resaca. No, no. Qué molesto, ¿eh? Bueno, te tomás... ¿Qué? Tomate dos de estas. Dos. ¿Qué es? No, tomé... No lo preguntes. Tomate cuatro. Cuatro de estas son naturales. No te voy a dar algo que te va a hacer mal. ¿Eh? Sí. Listo. Bueno, ¿me explican cómo terminé acá? Dios mío. Aquí le trajo. ¿Me trajo? Bueno. ¿Puede el ejemplo que le di al pibe? Mamá, querida. Sí. Mamá, querida. Menos mal que no aparecí desnudo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de alguna vez apareciste desnudo. Eh... Éramos pendejos, chiquitos. Sí, pero ¿qué habíamos tomado? ¿Anís era? ¡Anís! ¿Te acordás el anís? Y vos agarrabas el chupito y le dabas con el anís. En el club, fue. ¿Te mirámos en el club? Vos desnudo, tirándote de bomba. Ahí voy, ahí voy, decías. Y tu mamá, ¿te acordás? ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, una locura! Después terminaba llorando. Ahí va a llorar. Va a descansar. Dos veces pasó. ¿Cuántas veces pasó? Dos veces. Tres veces. Tres veces. De verdad. De verdad. Se dan cuenta, ¿no? Que de a poquito se está empezando a... Estamos volviendo a estar juntos. Sin rencores, sin reproches, sin... O sea, podemos tener una charla, aunque sea, linda. No, ya que se me vaya el dolor de cabeza y arranco. No me desquiló, un bodo que... Yo estoy a punto de hacerle, mirá, así. No, no empecemos. Pero no estamos. Yo los quiero mucho. No, no, no. Mirá, 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 mirá. Mirá los ojitos, como le brillan. Mirá. No puedo ver, ¿eh? Mirá como le brillan los ojitos para que no se brille. Se emocionó, se emocionó. No, pero nada, va, va, va. Pero una vez, ¿cuánto hace que no estamos así, siempre buscando kilómetros? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, a ver, la tiro. Eh, volvés a vivir acá. Y porque hay un pendejo que está ocupando mi cama. No sé. Perdón que diga, pendejo y perdón que diga. Mi cama, pues, la siento. Eso fue lo más lindo que dijiste, porque es tu cama. Sabés que es tu cama. Igual, pendejo, lo ponemos en vereda entre los tres en dos minutos. Lo estamos matando a piña, venimos, nos vamos a divertir, nos vamos a estar bien. Pensalo. ¿Eh? Hola. ¿Me subiste? ¿Cómo te gustó? Sí, Natalia, decime. Sí, está acá conmigo. Sí, no creo que esté en condiciones en este momento. Sí, sí. Sí. Nada, nada. Nada, nada, nada. Decime. Bueno. Bueno, en 15 minutos estamos ahí. Chau. Eh, bueno, parece que hay novedades. Gracias. Yo no estoy acá para que me digas gracias todo el tiempo, de verdad. Bueno. Soy yo la que quiero decirte gracias igual, ¿no? Es que quiero decírtelo. Gracias. Siento como que andás por la vida pidiendo permiso, ¿puede ser? Puede ser. Igual, no sé, no estuve bien ayer, no me gustó, por eso. Bueno. Nada, tenías que elegir entre salir conmigo, que me conocías hace muy poco tiempo, y quedarte charlando con tu ex, que seguramente tenés muchas cosas para charlar. Bueno, gracias. Bueno, déjame decirte gracias todas las veces que quieras. Está bien, está bien, está bien. Igual me gustaría explicarte un poco. No tenés nada que explicarme. No, no, no. De verdad. ¿Querés que almorcemos acá? Que está muy lindo esto. Dale, me encantaría. Sí. Perdón. Hola, Ceci. Sí. ¿Todo bien? No, no te llamé porque no tenía nada para decirte. Sí, pasa cuando quieras, no hay problema. Dale. ¿Estás bien? Bueno, eso es importante. Chau, beso. Perdón, ¿eh? Mi ex, que siempre tiene alguna excusa para pasar por mi casa, tiene que sacar todas las cosas todavía. ¿Querés que nos vayamos? No, no dije eso, ¿no? Ah. No, no. Almorcemos acá, tranquilos. Después hago todo lo que tengo que hacer. A ver, le quitaron la parte mayoritaria a Luciano y el bar vuelve a Manuel. Exactamente. Me pregunto para qué, porque el tipo está metido ahí adentro. Dice, por lo menos se le saca un poquito de poder. Sí, el tema es lo que, a ver, yo supongo que Luciano se va a mandar una cagada en algún momento. Y ahí lo metemos preso, ¿entendés? Luciano dejó de operar la organización. Por un tiempo, creo. Mientras tanto compró el bar, sigue con su empresa y se aguarda. ¿Entendés? No, pero por eso no habría que acelerar ahora y encerrarlo. Te explico, hijo, te explico. Cuando una organización se frena, pueden pasar dos cosas. O se guardan como esta, o se reactivan. Y es ahí, según Natalia, que hay que actuar. ¿Entienden? Sí, perfectamente. Mi pregunta es, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá esperando? Está trabajando Natalia en un plan. Ah, entonces la esperamos a Natalia. ¿Qué hacemos eso? Hola, ¿cómo están? Les quiero presentar a mi gran amiga, a la suboficial, Marisa Romero. Hola, Marisa. Él es Cholo. Qué gusto. ¿Qué tal? Juli, Julián. ¿Qué tal? Y Simón, que es el hijo de Cholo, que es un divino total. Se nota. Y bueno, ellos son. Brigada. ¿Qué les pasa? Nada, estamos acá hablando de cosas. Este... Bueno. Ah, te lo mando, te lo mando. Pasame la dirección. ¿Te lo mando? Sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Vos. ¿Qué pasa? Me lo estoy diciendo a Julián. Bueno, listo, Natalia. Listo, chao. ¿Qué pasó, amor? Te está esperando Natalia hasta la dirección. ¿Para qué? No sé, goberé, sé. Tenemos laburo vos y yo. Bueno, con permiso. Perdón, un gusto, ¿eh? Gracias. Chao, Marisa. Chao, chao. Y yo que... Te espero acá, José. Dale, Marín. ¿Vos estás en la calle, calle? No sé si en la calle, pero tenía un papá que no me quería. Ah, entonces este señor Julián no es tu papá? Yo creo que sí, señora Julián. Es Julián, no es señor. ¿Pero cuántos señores tiene? No sé ni... Debe tener 30. Uy, un viejo. Demasiado viejo. Igual me cae bien, es buena onda. Pero me parece que se reza el po' pidiéndome solicitud en Face. Bueno. No va. A mí mi papá me pide que le dé la contraseña. Me mira el celular, me mira el Face todo el tiempo. Ah, es denso el flaco, ¿eh? Joder, que lo odio. ¿Sofía? Vamos, a casa, ya mismo, a casa. Pero, papá... Eh, 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 para un poquito. ¿Qué te pasa? Vos, cállate la boca. Para un poco, ¿qué te pasa? Aquiles, Aquiles, por favor. ¡Ven acá! ¡Aquiles, por favor! No, no te metas más comida. Papá, por Dios. ¿Está claro? La próxima vez que te voy a hacer, te vas a coger, ¿sabes? Nos van a tener problemas muy serios. Peitón. Vamos a ver. No va a venir. Estamos al pedo acá. Yo confío en vos. El que no va a confiar en vos es Luciano porque le vas a pedir cualquier cosa. Pero si le conviene. ¿Qué le conviene? Si no, es estúpido. Pero, Julián, vos sos... Sos, no sé, tenés buena intuición, pero sos como lineal, básico. Bueno. Amplía un poco. Sí, sí, amplío. Voy a leer mucho más. Está bien. Si él sabe que no tenemos nada en contra de él, no es tonto. Sí, pero no es lo mismo la información que tenés vos con la información que tiene el tipo que querés hacer caer. Está bien. Ese es el detalle. Hace 25 minutos lo citaste. No vino. No va a venir. ¿No va a venir? ¿Dalia? Hola. ¿Juli? ¿Cómo andás, Luciano? ¿Me llamaste? Sí. Sí. ¿Tenés un ratito para hablar? Bueno, tengo poco tiempo, así que si querés empezar... Es raro lo del tiempo, ¿no? Digo, porque se estira, se comprime. No es lo mismo lo que tarda un minuto de tiempo cuando te ponen las esposas y te llevan preso que el mismo minuto que tarda el juez cuando te dice el veredicto. ¿De qué me estás hablando? Sabés perfectamente de qué te estoy hablando. Te estoy hablando de Montoya, de Pires, de la red que manejás. De todo eso. Estamos acá como policías, Luciano. Ok. ¿Sabés qué? Natalia, me lo hubieras dicho antes. No hubiera venido para perder tiempo. Acá mi amigo Julián y su pandilla me están persiguiendo hace meses. Sí. ¿Y sabés qué? No tienen nada. Nada. ¿Nada? Bueno, te estamos ofreciendo una salida. ¿Una salida? A ver, ¿una salida de qué? Sé perfectamente que te estamos investigando hace mucho tiempo. Y vos también sabés perfectamente que tenemos todos tus teléfonos intervenidos y tus cuentas bancarias van a ser bloqueadas. No te agarramos, es verdad. No te agarramos todavía. Pero vas a caer. Y ese va a ser el minuto más corto de tu vida. ¡Qué loco! ¿Qué querés? Colaboración. Eso quiero. Una ayuda. Una ayuda. A ver si te entiendo. Vos me estás pidiendo que yo sea buche de la policía. Exacto. Sí. Me parece que es la única salida para que puedas tener un poquito más de libertad. Te doy dos minutos más para que aceptes, para que me digas que sí. Si no, mañana ya va a ser tarde. ¿Atendé? ¿Atendé? Perdón. Es un llamado que no puedo dejar de atender. Sí, Manuel, decime qué pasó. Tenés un minuto, es por Aquiles. ¿Qué hizo ahora? No, esta vez no hizo nada malo. Lo que pasa es que llegó del colegio con una cara que estaba así como caída. Parece un trapo de piso. ¿Pero por qué? Si tenía la salida con Sofía, estaba feliz. ¿Que no me diga que lo plantó? No, ahí está el problema. Parece que el padre de la piba de Sofía lo maltrató, lo trató mal. Y bueno, le dijo que por favor se aleje de la hija, que no lo quiere ver cerca. No, ¿cómo le puede decir eso? Es un pibe de 14 años. ¿De dónde está Aquiles ahora? Está en el cuarto. ¿Querés lo llame? Escucha, Manuel, me haces un favor, porque estoy en una reunión un poquito complicadita. ¿Me conseguís el teléfono del padre de Sofía? Dale, ok. Te mando un texto, ¿sí? Dale, Manuel, gracias. Un abrazo. Te digo que hay cosas realmente maravillosas. ¿Viste cómo es esto? Nosotros tenemos una posibilidad increíble. Igual esa no fue la peor, ¿eh? No fue la peor. Te cuento otra. ¿Te cuento otra? Febrero 2011. No, ¿sabés el calor que hacía? Autopista Buenos Aires La Plata. Pique, te corté. Total. Femenino, embarazadísimo, en auto particular. Llega a la barricada policera agarrándose la panza. ¿Quién sacó a esa criaturita con 42 grados de calor a la vida? ¿Quién? Mamita. Es que es maravilloso. Yo la verdad que te digo, a mí me da una pasión sobre todo la gente mayor. Los viejitos. ¿Vos viste lo que es? Cómo nos agradecen, cómo valoran a la fuerza. Mirá, te digo más. Abril 2013. Llamado de 911. ¿Cuántos son? Cegeriátrico. Una señora mayor. Una señora, pobrecita, desapareció. No la encontraron en la habitación, la buscaban por todos lados. No, no, no. Cerrojo policial de seis kilómetros de perímetro te estoy hablando, ¿eh? Nada, nada. Vía pública, nada. Hospitales, nada. Desaparecidísima. ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Qué dije? Busquen en los puentes, abajo del arroyo, ahí. ¿A quién se le ocurrió? Abamita. Abamita. Che, flaco, yo te veo un poco... Ocho horas hay que dormir, mínimo, ¿viste? Como es la fuerza, te pide hay que estar... Te veo café, café y una cara. Sí, tengo unos problemitas. ¿Casado? Separado dos veces. Ah, bueno, sos un infu. ¿Infu? Infumable, nadie te aguanta, no te soportan. Eso es, ¿no? ¿Por qué no me contás más anécdotas? Ah, sí, sí. Lo que pasa es que pensé que te estaba aburriendo, mirá. Porque la verdad que, viste, tengo una pasión yo por esto. Mi primera salida. Te va a encantar. Dos mil cuatro. Llamado, accedo. Un gato, una gata en un techo. Siete gatos machos alrededor. La gata bullaba que era el bien desgarrador. Escucharlo. Abajo, siete rottweiler. Esperando que se caiga un gatito para comérselo vivo. ¿A quién se le ocurrió poner alimento balanceado para que los pichichos se calmen? ¿A quién? La mamita. No, no, en ese caso fue el comisario. Que la verdad que el tipo... Yo le... La ura, la ura, la ura. ¿El arreglo con García cuál fue? ¿Cuál fue la condición? Sí, pero García es viejo ya. O sea, es así ahora. Yo no voy a acatar tus órdenes. Somos un equipo. Si te gusta bien y si no, también. No, no, es un problema tuyo. No, me imagino, me imagino. Me imagino. No me digas nada. ¿Qué haces? Eh... No sé. ¿Por qué me tengo que fumar de temoplo? Sí, ya sé. Es una pregunta que tengo para hacerte. Reclamarle a Josefina. Yo le dije, no le va a gustar. Conozco a mi hijo muy bien. Es un encuentro casual, nada más. Sí. ¿Qué tenés? No, buena, buena piba, linda. Habla poco. No es ideal. Eh... Ya está, ya está. Ya está. ¿Y qué onda? Arco, seco, corto como pocos, ¿viste? Pero menos es más. Me encantó. Me parece tan sexy un hombre así, tan seco, tan... La verdad que me encantó. ¿Vos pensás que sí, que puede funcionar? No sé, hablaron, te contó cosas, te charlaba. Sí, 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 habló bastante. Bueno, entonces sí, puede ser. Yo te averiguo después. Dale, después contame. Se abrió, se abrió, ¿la verdad? Bueno, bien. Bien. Venga. ¿Qué pasó? ¿Me preguntas qué pasa? Para Celestina no servís. No es el tipo de mujer para mi hijo. Te equivocaste, ya está. ¿Y cómo sé yo qué van a cumplir? Después te imaginas que no vamos a hacer todo este circo al pedo. Te metemos preso en dos minutos y listo, ¿no? No te preguntes a vos, le pregunté a ella, ¿sabés? Pero yo te estoy contestando a vos, ¿sí? No me importa. Bueno, bueno, vamos a dejarnos de pavadas. No, pues si no estoy al pedo acá hablando, ¿no? Bueno, ¿podemos dejar de pavadas y poner el foco donde hay que ponerlo? Sí, sí, mejor. Bien. A ver, a ver, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? El que sea necesario. ¿Y yo qué gano? ¿Lograrías que te reduzcamos la pena? ¿Te comerías de uno a cinco años nada más? Vas a caer, en breve vas a caer. Olvidate. Me olvido, es tu última palabra, lo que estás diciendo. Bueno, entonces me vas a obligar a mí a que saque las esposas y te lleve preso. Sí, no sé de qué te reís. ¿Con qué pruebas? ¿Con qué cargos? Mira, a ver si te reís. ¿Te parece que eso te incrimina? ¿Qué mierda es esto? ¿Vos por qué creés que te estamos ofreciendo esto a vos, Luciana? Nosotros tenemos gente infiltrada en tu organización. Y la verdad es que también tenemos un testigo que te incrimina. Y sinceramente nos sirve sacarle más jugo a eso que meterte preso. Esa es la verdad. Bien. Anotame la dirección del depósito fiscal donde llevan toda la mercadería de contrabando. Anotá. No me pidas más de lo que yo puedo amarte Y verás que hay nadie como a ti amaré No me pidas nunca que de ti no me aleje Y aquí estaré La familia a veces puede ser difícil. Hay cosas peores. ¿Peor que criarse en la calle? No, yo no me crié en la calle, pero me crié solo. Y tardé 15 años en darme cuenta De que estaba encerrado en un coso enojado porque el cholo se había ido Y no me daba cuenta que tenía gente al lado con la que podía hablar. Apagá el motor y bajá. Bajá, bajá, bajá. Pará, pará. Dale, 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 dale. Pará, pará un poquito, pará. Está el camión. Dale, dale. Pará, ¿qué es la confusión? ¿Qué es la confusión? ¿Sabes que es todo esto? Esto es un operativo aprobado por un juez. Yo te conozco. Vos sos el padre de Sofía, ¿no? Pumate vos a tus ex. Yo no tengo por qué. Además, ¿cómo saben mi dirección? O sea, explicarme es una locura. Bueno, porque estoy teniendo un problema con eso, Tania. Estás llevándose cosas de mi casa. Cosas que son de ella de mi casa. Seguramente me revisó el teléfono. Pero son tus problemas. Ya lo sé. Me estás metiendo en una que no tengo ganas. O sea, de verdad quiero ser clara. No quiero estar con vos. No quiero ser nada con vos, Simón. Quieto, baja el arma. ¡Soltala! Tranquila, tranquilo. Soltala, soltala. Soltala vos. Soltala vos. Al piso, tranquilo. Apoyan al piso, ¿eh? Pórtate bien, ¿eh?